Los directores generales del COVAX, Jorge Luis Escandón Hernández y de Licheja, Gustavo Gómez Ordóñez, firmaron este jueves 13 de enero un acuerdo para alfabetizar a 120 mil personas de 1 millón 800 mil, que es el universo de individuos que no saben leer ni escribir en Chiapas, es decir, prevén disminuir un 7 u 8 por ciento de este índice en los próximos tres años. Que lograríamos alfabetizar o sacar del rezago educativo a 120 mil personas. Es una instrucción puntual de nuestro gobernador, el doctor Rutilio. Por su parte, el titular del COVAX afirmó que Chiapas vive un momento histórico en favor de la alfabetización, por lo que pidió a la comunidad covachense hacer un esfuerzo adicional para cumplir por mucho la meta trazada. Y somos los que vamos a sumar más de 4 mil compañeritos de las escuelas que nos van a ayudar a impulsar este proyecto. Vamos a estar muy pendientes y puntualmente revisando cada uno de los objetivos que nos hemos trazado. En los próximos días vamos a diseñar un cuadro de incentivos para los que van cumpliendo con las metas, pero sobre todo los que vayan arriba de las metas. Para Trascender Online Noticias, Walter Rincón Robelo.